Bueno, yo les cambio de tema y les platico de Liz Vega, que ella se defiende de las críticas que aseguran está obsesionada con las cirugías. Y pone en su lugar a todos los que han dicho que exageró y que además ella dice, no son cirugías, es puro ácido y alurónico. Pues hay quien dice que el proceso al cual se sometió fue de riesgo y así respondió ante la prensa de espectáculos. No tengo nada que pensar más que esas personas no me lo van a poder besar. No, no tengo nada que opinar de eso, caballero. Yo creo que la cirugía y esas cosas son cosas muy personales, ya lo he dicho. Y yo estoy bien contenta, o sea, no me gustaba mi cicatriz y pues me encantó ponerme yalurónico. Eso es lo que menos me preocupa, lo que la gente diga de mí. La cubana agregó que tampoco tiene una obsesión con su aspecto físico. No puedes opinar que yo soy una persona obsesiva porque me ponga yalurónico en los labios. Yo me puse busto, todas las mujeres nos hemos puesto busto, casi todas. No tengo más cirugías, no sé de qué tantas cirugías hablan. Me hice la nariz hace 25 años y me acabo de hacer los labios hace tres años en Miami. O sea, ¿de qué hablan? ¿De cuál es la obsesión que tengo con las cirugías? A mí no, gracias a Dios. He estado con los buenos doctores. En su momento tuve alguna complicación con el busto derecho porque me lo tuve que operar 10 veces y no me pegaba la prótesis y tuve un capete y demás. Pero el que uno acude a hacerse detalles, mis universos se lo hacen, las Kardashian se lo han hecho, todas las artistas ahorita se hacen sus detalles. Entonces la única loca que está obsesionada soy yo. No, 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 la verdad es que tienen que tener cuidado con las cosas que dicen. A mí cuando me dicen que aparezco en Miami me encanta. Ojalá pudiera llegar a los 80 años yo haciendo split todavía en los teatros y ganando plata. Con nietos y con... No, 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 no. Hay que ver más a profundidad de las cosas tan terrenales. Si ustedes creen de verdad que a mí me puede afectar las cosas hiriente, las cosas te afectan cuando tú tienes ese problema interno. Pero si tú estás sano, si tú estás en conexión con tu centro emocional, espiritual, mental y físico, pues ni siquiera, bueno, no tengo ni tele, no veo redes para ver la gente, no pierdo mi tiempo. Hay tantas cosas que construir dentro de uno en ingeniería interior como para estarte preocupando lo que la gente piense de ti. El cuerpo tiene razón, es su cuerpo, es su cara y puede hacer con ella lo que quiera. Lo de la boca sí es real, o sea que solamente no es cirugía, solamente te inyectan ya sea ácido hialurónico, colágeno, o sea, eso es pura inyección. Ojalá no sea lo que le inyectan. Polímero. No, no, no. No, cállate la boca porque luego queda con boca como de bagre, como de pescadito bagre. A Lorena Herrera le pusieron dos puntos de polímero, si des cosas, y la han tenido que operar como ocho veces. ¡Qué horror! Sí, no, o sea, ya sí van a hacer algo que sea con alguien, que tengan la seguridad de que estudió, de que no solamente quiere sacar dinero. Y pues la verdad es que si ella está contenta, ¿qué tenemos que estar opinando? Exacto, exactamente. Ahora sí que nosotros, nuestro monedero no va a salir para pagarle todas las cirugías. Exacto. Te lo aseguro.